Hola 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 ¿Cómo están? Bien Está venido mi caballo Hola No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Bien ¿Allá cómo van? No ¿Van bien o van mal? Sí Tú también Eso se le paga ¿Van ¿Van? 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 No entendí? No 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 ¿Sí? Estamos en En el lago de Guadalupe Estamos en el lago de Guadalupe No 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 Estoy agarrándome, a ver si me lo pillan. Aquí damos la vuelta. Damos la vuelta. ¿Cómo va? ¿Más bien? ¿Van asustadas o no? ¿Por qué estás triste para mí? ¡Miren bien! Tienen mucha fuerza. Y cuando más tú no pesas nada. Sencillo y flaca. ¡No! 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 Hola Perlita. ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Ya se va! ¿Ya se va? ¡Mira, mira! ¿Y ya se fue? Hola mamá. Hola mamá. ¿Qué se va ese? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás mamá? ¡Muy bien! ¿Qué? Aficionado. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás contenta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!